¡Aván, eh, tri! Sucias poderes de sope de sangre Se abren a cielo, infacible y feliz Al rojo y al negro, el ron del palángel Y arriba el azul de la noche sin fin Alcitan gloriosas estrellas lejanas Murmuran en torno aguas de norí Y a cada disparo se enciende un lucero Y escalan al cielo al mar del mar fin ¡Al, eh, tri! Por la esperanza de este imperio Y a grieta me alcanzan la pota feliz Ciento cento almenas gritan a los vientos Nuestro es el triunfo, siempre el nuevo abril De sombra y de sangre la fosa se anega Cinco flechas vuelan, míralas allí Ya vuelve el ausente, se arranca la niebla Ciento cento almenas le miran venir ¡Al, eh, tri!